Y les quiero tener una noticia que me acaban de informar. Mañana nuevamente vuela el helicóptero aquí en este lugar. Así es, agradecerle también al ayuntamiento, gracias al presidente municipal Iván, que nos da gusto. Le damos todas las facilidades a los amigos de protección civil, servicios médicos. Vamos a continuar precisamente mañana aquí en las pesitas, precisamente el día de campo que se festeja, disfrutarlo al máximo. Y sobre todo que la gente pueda sobrevolar Jesús María, que fue impresionante hoy en la mañana también disfrutar de los tapetes, de la gente, de la emoción de un gran, sobre todo municipio, que va con todo. Y lo mejor es su gente. Así es que los invitamos, vénganse mañana, el lunes, que encerramos precisamente con algo espectacular. Gracias y sobre todo vamos a continuar con más música. Ánimo gente, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!